de los mejores restaurantes en Londres pertenece a un chef colombiano que comenzó en la gastronomía en sus viajes por el mundo. En uno de esos viajes encontró un destino que encanta el paladar. Blair Smith habló con Miller Prada, quien también recibió una estrella Michelin, que es como el Oscar en la gastronomía. Saludos desde Londres a Miller Prada, 34 años de edad, 18 en el mundo de la gastronomía, con estrella Michelin, y su restaurante hace parte de los más exclusivos de Londres. Todo un sueño, mira, nosotros llevamos un año y medio abiertos nomás. ¿Cómo le llegan todos estos premios, estos reconocimientos, el mejor restaurante de Londres? Una sorpresa total, mira que cuando abrimos no estábamos esperando que nos prestaran tanta atención desde el principio, y ya luego el premio más grande que nos llegó fue la estrella, que eso fue en enero de este año, y ya luego algo increíble que pasó este año fue que nos dieron el mejor nuevo restaurante de todo el Reino Unido. La mística de su restaurante Humo es cocinar sin gas, sin electricidad, a cambio 13 diferentes tipos de madera, algunas dulces, amargas, ácidas, y su cocción va desde la chispa, humo, llama, brasa, hasta la ceniza. Y cuando la gente comienza a probar, y se siente el estilo de la madera, y se siente esa pasión, ese fuego, les cambia la mente y se dan cuenta que la madera en realidad es totalmente especial. Miller, usted no pelaba ni una papa, iba a estudiar derecho, y ¿por qué terminó estudiando gastronomía? ¿No le tenían fe en su casa? Yo, como terminé, por error, mentiras, yo terminé porque yo quería viajar el mundo, la verdad lo que yo quería cuando era pequeñito era saber del mundo, y así fue, terminé en Australia cocinando, y desde el primer día ya me quedé en este mundo. Australia, Hong Kong, Miami, Perú, Londres, ¿dónde está ubicado su restaurante? Cuénteme de este sector tan prestigioso, al lado de Chanel, de Versace. Queda en Mayfair, que es uno de los barrios más prestigiosos del mundo. ¿Tiene mucho sabor colombiano? Ingredientes, solo tengo dos, que los traigo yo mismo directamente desde Colombia. Uno es un café que produce mi prima y su pareja en La Vega, y el otro es Granadilla, y con Granadilla tenemos un postre en la carta. Bueno, felicitaciones por llevar ese sabor colombiano al mundo, por ser el número uno, por seguir brillando como una estrella michelí. No es comida colombiana, pero inspirado por las tradiciones de nosotros. Entonces, sí, sí se siente ese toque y la gente sabe que el sabor viene porque nosotros somos de Colombia.